Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Una persona fallecida y otra gravemente herida se reportó en accidente de tránsito ocurrido en la primera calle y segunda avenida en la zona 2 del barrio San Francisco de Jalapa. Bomberos voluntarios fueron requeridos en el lugar en donde una persona de sexo masculino ha quedado fallecida tratándose del señor Héctor Mario Chinchilla Rodríguez, de unos 39 años aproximadamente, quien al momento de evaluarlo ya no presentaba signos vitales, falleciendo de manera instantánea por politraumatismo generalizado. Sobre el herido es Jaime Aguilar. Sí, el bombero, el paramédico Aguilar, nos amplía los detalles. Las unidades 10, 57 y 11, 30 con paramédicos técnicos de emergencia médica a bordo se dirigieron a lo que es Segunda Avenida y Primera Calle, donde se traslada al paciente Aviel Méndez. Este paciente se traslada en estado inconsciente, presentando politraumatismo general. Asimismo, en el lugar de dicha dirección, quedó una persona fallecida de características desconocidas, por la cual no se sabe el nombre, todavía no ha sido identificado. Estos pacientes viajaban en una motocicleta de características desconocidas. Se desconocen las causas del accidente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. Estos pacientes viajaban en una motocicleta de características desconocidas. Gracias. 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 Gracias.